Bienvenidos a un día común y corriente en Tibia. Supongamos que por alguna razón necesitan llegar a su ciudad de residencia de forma rápida y quieren dar CTP en las populares ovejas de Thais. Esas que ya todo el mundo conoce. Dije supongamos porque ya alguien las mató. ¿Qué hacer entonces? En este video les mostraré algunas opciones para dar CTP con traps fáciles de armar y en lugares accesibles pero no a simple vista. Comenzaremos por Catlin. Tomando la salida de éste a la ciudad y con anillo de invisibilidad iremos hacia un campamento goblin donde la trap ya está armada y con un par de hexanis podrán dar CTP. La idea del anillo de invisibilidad es poder dar CTP apenas lleguen al lugar. Otra opción muy buena es el 20 de la puerta de la puerta. Otra opción muy buena es el 20 de la puerta. Con un punto de diario se encuentra el 20 de la puerta y se encuentra el 20 de la puerta y la puerta. Otra opción muy buena se encuentra en Liberty Bay También necesitarás el anillo de invisibilidad para no ser visto por las ratas que te darán TP Además, existen un par de opciones que no ameritan estar invisibles Una de ellas es en las afueras del drone al lado del laboratorio de telas Camino a Stanham Una opción accesible pero no a simple vista lo que disminuye las posibilidades de que alguien más mate a las criaturas a menudo Por última, mi opción favorita, está ubicada en el background, donde es prácticamente igual al caso de las ovejas de Thais Es bastante práctico y es un lugar poco frecuentado Espero que les haya gustado el video y que les haya sido de utilidad Para estar al tanto de más contenido sobre tibia que subiré a este canal Suscríbanse y activen las notificaciones Saludos